Bienvenidos a Juego Balón ¿Qué tal? Yo soy Beto, el conductor estrella de este programa El día de hoy, Juego Balón se viste de manteles largos y pone la alfombra roja Tenemos una exclusiva que ni ESPN, ni Foxport, ni Televisa han logrado Bueno, eso creo Una entrevista aquí en el estudio de Juego Balón con... No seas güey, ya saben quién es, leyeron el título del video Bueno, bueno, bueno Una entrevista con José Juan Diola El flamante nuevo director técnico del Bayern Múnich estará aquí con nosotros Así que sin más preámbulos ¡Que pase el desgraciado! Ok, no Pero que pase, pásale Juan Diola ¿Qué tal tío? ¿Cómo andáis? Muy bien, muy bien, muchas gracias por aceptar esta humilde entrevista Pero a lo que venimos, las preguntas ¿Por qué el Bayern Múnich? Hombre, pues es un gran club, me han regalado todo su cariño y es imposible no aceptarlo Yo he recibido una gran atención por parte de los directivos Que esto es muy difícil decirles que no Después de lo que hizo en el Bayern, Juke Henkers Conseguir un triplete, ¿qué podemos esperar de tu Bayern? Vale tío, yo creo que es una pregunta muy complicada Pero yo creo que podrán ver Un equipo bien armado Contundente Del área, del adelante Y ni veía de las dientes Sí, sí Sabemos que tu relación con Ibrahimovic no fue tan buena ¿A qué se debió esto? Mira tío, yo soy un hombre respetuoso Muy educado Y yo verdaderamente, yo no quisiera hablar de cinco Cambiemos de tema un poco Además del estilo que le imprimiste al Barcelona Ese estilo que a algunos gusta A algunos otros no ¿Qué fue lo que dejaste en el Barcelona como un sello tuyo? Mira tío, yo soy un hombre humilde, modesto Y no me gusta estar hablando del club pasado Y lo que hice en ese club Bueno, pero mira Yo creo que principalmente dejé un buen grupo Muy unido, compenetrado Y con mucha amor al deporte Mira, básicamente Fue eso Y también Un triplete En tu cara, Mourinho Messi fue una pieza clave En ese Barcelona que tú hiciste multicampeón ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Messi? Que eres un crack en toda la extensión De la pasabra, tío ¿Sabes? Yo creo que viví momentos únicos con él Yo recuerdo todavía el día que ganamos la Champions Y él se me acercó y me dijo Y me dijo Dijo Te amo, papá Y yo todavía recuerdo cuando me abrazé muertemente Y le dije Y le dije Gracias, Messi Pero... Yo soy tu padre Por último, Juan de Ola Tenías una exclusiva para nuestros amigos de Juego Balón ¿Podrías dar el anuncio, por favor? Claro, tío Es un honor que me hayan brindado este espacio Para... Para hacer el anuncio de mi vida A partir del 2036 Yo seré entrenador de los Dorados de Sinaloa Muchas gracias por la oportunidad, Dorados Gracias, gracias Hasta aquí llega la entrevista con Juan de Ola Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos aquí en el estudio de Juego Balón No olviden suscribirse a este bonito canal de YouTube llamado Juego Balón Allá abajo está el botón de suscribirse Y también les dejamos las redes sociales El Facebook, el Twitter Todo para que estén en contacto con nosotros Porque vendrán muchas, muchas, pero muchas sorpresas Y por último, no olviden darle like al video si les gustó Y compartirlo con sus amigos, con sus perros, con sus papás Absolutamente con todos ¡Hasta la próxima!